La canción, para saber pues como ha dicho mi bella que nos habéis invitado y a toda la gente que ha venido a hablarnos y a todas las falleras, a todos los falleros y muchas gracias. La canción, para saber pues como ha dicho mi bella que nos habéis invitado y a todas las falleras, a todas las falleras, a todas las falleras, a todas las falleras, a todas las falleras. La canción, para saber pues como ha dicho mi bella que nos habéis invitado y a todas las falleras. La canción, para saber pues como ha dicho mi bella que nos habéis invitado y a todas las falleras. La canción, para saber pues como ha dicho mi bella que nos habéis invitado y a todas las falleras. Besarnos hasta desplazarnos nuestros labios. Y ver en tu rostro cada día. 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 Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas, abrir todas tus puertas y meter esas tormentas que nos quieran abatir. Lembrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo el alma, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Lembrar en tu rostro cada día, que de esas semillas, que al soñar dejar todo sufrir, abarcando miedo a suspir. Y nos despedimos con el himno regional. Muchas gracias y felices fiestas.